Tú sigues soñando despierta Los lunes son los padres y ahí están Llévame otra vez a ese febrero Que me quiero levantar Puedes cantar, 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 cantar Solo un par de besos dentro de ti Y es que en cada historia, leyenda hay un punto sin fin Coge aire en el peor cerca de semana Estaré aquí Solo un par de besos dentro de ti Y es que en cada historia, leyenda hay un punto sin fin Coge aire en el peor Y es que en cada historia, leyenda No es muy importante No es muy importante No es muy importante No es muy importante Porque el creyente ¡Gracias!